que pasa gente hoy estamos todos macarras en les kitchen hoy vamos a ponernos bizarros vamos a hacer la super tortilla de papas con cebolla caramelizada que lo que bueno naturalmente comenzamos pelando las patatitas y talos las papas carajo las picamos finamente y las apoyamos aceite 120 130 grados hasta ablandarla escurrimos y reservamos y ahora la cebolla cortamos la cebolla en juliana fina y las cocemos en la sartén a fuego muy fuerte que cojan colorcito pizca de sal echamos un buen chorrito de vinagre balsámico y dejamos que reduzca por completo luego le agregamos el azúcar un poquito dejamos coser por un minutito más o menos y mojamos con un chorro agua fría así hasta cubrir y ahí lo dejaremos reducir hasta que desaparezca todo el agua y entonces vamos partiendo los huevos salpimentamos y cuando tenemos la cebolla lista la vertemos dentro de las papas mezclamos un poco y ahí le agregamos el huevo y lista esta mezcla ya nos vamos a cocinar las tortillas en una sartén antiadherente pizca aceite invertemos una buena cantidad de la mezcla salteamos o la removemos un poco con una lengua y dejamos ella por un minuto algo así y le damos la vuelta así mira mira nada no preocuparse no preocuparse está todo bajo control con la ayuda de un plato la sacamos y listo que espectáculo de tortilla acompáñala con una salsita canalla y salsita picantita y con los dulcitos de la tortilla la combinación es que es más que espectacular bueno gente espero que les haya gustado el vídeo gracias por verlo otra vez y les espero en la próxima para ello no olviden suscribirse a mi canal sígueme en facebook y en instagram para más contenido y recuerden que esto no es otro canal de cocinar